Saludos Esta vida siempre es lo mismo con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos de la noche a la mañana, ya son enemigos Claro que nada es descrito, las cosas rapidito andan cambiando Y entre más billetes pierdan los falsos amigos, se van a ir alejando Evito sufrir las penas y menos ajenas, evito los problemas Y no espero nada de nadie porque siempre falla, no es algo de dilema Mejor que doy pa' delante con unas pecates, mi mente se dispersa Música Música Yo odio las odiaciones, las traiciones y las corrientadas Y no espero nada de nadie porque siempre falla, no es algo de dilema Mejor que doy pa' delante con unas pecates, mi mente se dispersa Música Aunque es triste andar sin un peso, el trigo y el queso son la mejor comida Música Con leche recién ardeñada de una buena vaca y tortillas de harina Como recuerdo el consejo de mi pobre viejo, nunca se me olvida Ya pasé por todo eso, ya le dije el rezo de la vida ruina Música Ahí quedábamos con la vida ruina por ahí, como haciendo la maña de la sierra Pues, claro que sí, seguimos continuando Música